Gracias por mantener la sintonía. Un hombre murió tras beber accidentalmente un producto químico agrícola que estaba en una botella de refresco y guardada en la nevera, lo que días después se le produjo la muerte. Qué lamentable, el hecho ocurrió en Paraguay. Cristian Jiménez, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, nos cuenta esta historia. La trágica noticia conmocionó a todos los familiares del fallecido, Tiburcio Vázquez del Valle, de 59 años. La víctima había adquirido la bebida en una pequeña despensa del barrio en concepto de una gaseosa. El pasado martes lo bebió y recién tres días después, luego de presentar complicaciones de salud, asistió al hospital de Fran, donde luego de tres días de agonía ingresó a la unidad de terapia intensiva por la intoxicación, lo que le complicó las vías aéreas. Pero el lunes, a las 23 y 10 horas, la doctora Andrea González informó el deceso del paciente, diagnosticando como causa de muerte falla multiorgánica. Según el informe policial, el pasado domingo, un vecino de la zona llegó hasta la pequeña despensa, donde solicitó el producto químico en un envase de gaseosa. El despensero le entregó, pero el cliente se quedó a beber con unos amigos y se olvidó del producto. Aparentemente, uno de los integrantes de la familia del comerciante lo guardó en la heladera al encontrarlo. Y días después, Don Tiburcio fue a buscar gaseosa. Lo que finalmente adquirió fue el secante, lo cual lo tomó y le ocasionó complicaciones de salud hasta la muerte. Que ingirió esta bebida como si fuese una bebida, una gaseosa. Lo tomó el martes. Martes, aparentemente en la mañana. Y concurrió al servicio el viernes. Entre medio día y la siesta, por un cuadro similar a... Comentando, que tomó veneno y tenía una difonía y una faringitira. Luego el cuadro fue deteriorándose rápido y presentó en sus controles. Entonces, tenía una insuficiencia renal y tenía un problema sustitivo urinario. Cambiamos de tema y regresamos al país, ya que dos migrantes se murieron ahogados a una fragar la yola en la que intentaban llegar ilegalmente desde República Dominicana hasta Puerto Rico. Así indicaron las autoridades de esa isla. Detallaron además que otros 30 fueron rescatados de la embarcación que se hundió el miércoles cerca del pueblo costero de Quebradillas en la costa noroccidental de Puerto Rico. Las autoridades informaron que dos de ellos fueron hospitalizados por razones no especificadas. Y unas 40 familias denuncian que están sin energía eléctrica en el residencial el laurel del Distrito Nacional, asegurando que la inmobiliaria a la que le rentan las viviendas adeuda cientos de miles de pesos a Ede Sur. Así es, Carolina Cepeda nos amplía desde el condominio. Gracias, buenas noches. La situación es como ustedes acaban de adelantar. Estos residentes se encuentran en penumbras. Mi compañero Luis va a intentar mostrarles cuál es la situación. Es justamente allí, entre estas dos columnas, la entrada. Esto es en la calle Caonabo, en el Distrito Nacional. Allí se encuentran ellos totalmente sin luz, a oscuras. Esto es desde hace dos días. Más temprano estuvimos conversando con ellos y nos explicaron la problemática. Escuchemos. La deuda de cientos de miles de pesos, que según denuncian los inquilinos, tiene la inmobiliaria con Ede Sur, fue la razón por la que la empresa distribuidora de electricidad les habría dejado sin energía en el residencial el laurel del Distrito Nacional, hace dos días. Ellos mandaron el electricista de la inmobiliaria a quitarnos todo el alambrado, a quitar todo lo que era el alambre que alimentaba, lo que es el breaker que está afuera en el panel. Y no nos notificaron a nosotros, diciéndonos que simplemente cualquier cosa nos quejará no hay de sur. Nadie se ha negado a sacar contrato. Eso fue la orden que dio la señora Lidia, la del framboyán. Allá está en mi casa la comida, no sé qué voy a hacer, de verdad. No hallamos pues cómo hacer. Yo soy una persona mayor, yo sufro detención. ¿Ve? Mi hija, esa se la pasa con una alergia horrible. Los afectados explicaron que ante la situación, iniciaron un proceso legal en contra de la inmobiliaria. Estando en la fiscalía, cuando nosotros como inquilinos le llamamos la atención a la señora Lidia y que ella diga que si nosotros no nos gusta la manera como vivimos y de cómo nos están tratando, que nos vayamos. Como supuestamente ellos alegan de que es para colocar los paneles y para que cada quien coloque su luz ya independiente, cosa que fuimos a Edesur a tratar de resolver porque nos interesa obviamente tener luz en nuestras casas. Y ellos nos dicen que no se pueden colocar los contadores independientes porque la luz está en común. Indicaron también que la cantidad que pagan mensualmente supera los 10 mil pesos y que según lo acordado con la empresa, incluye gastos de agua y electricidad. Quienes habitan en este residencial llaman a las autoridades a acudir en su auxilio y solucionar esta problemática. Es todo por el momento. Retorno al estudio. Carolina, gracias por esa información en vivo. Nosotros pasamos a conocer sus denuncias y es que, pues, entre zinc oxidado, madera deteriorada y baños sin funcionar, reportan son las condiciones en las cuales vive un señor en el barrio, la fe del municipio Los Alcarrizos, específicamente en la calle Los Santos. El envejeciente pide, pues, ayuda para la construcción de su vivienda ya que asegura que en cualquier momento puede colapsar el lugar. Estudiantes, profesores y padres de alumnos protestan por la falta de personal de limpieza, autobuses escolares, pizarras, entre otras problemáticas del Liceo Estado de Israel en el sector de Managua Yabo, en la avenida Cordillera del barrio Bella Colina y Santo Domingo Oeste. Claman al Ministerio de Educación la pronta solución. Recuerda que con el 829-470-8828 usted puede hacernos llegar sus denuncias. Es nuestro número de WhatsApp. Igualmente al correo electrónico denuncias arroba noticias s y n punto com. Con la esperanza de que los jóvenes de Villa Altagracia no se vean obligados a salir del municipio para trabajar, los comunitarios esperan que tras las elecciones municipales del 18 de febrero, la nueva gestión impulse la inversión público-privada en esa demarcación. El alcalde del municipio, José Miguel Méndez, quien aspira al cargo por tercera ocasión, aseguró este jueves que trabaja en la promoción del municipio para convertirlo en uno de los destinos ecoturísticos más visitados del país y así generar empleos para los residentes. Hay muchas villas que ya se están rentando, gente que viene de fin de semana a quedarse aquí en Villa. Tenemos clúster municipal y clúster empresarial, la cual trabajamos de la mano con ellos para promover el ecoturismo. La fuente de empleo es lo que más hace falta aquí en Villa, pero en la basura, en eso de la calle, el síndico está trabajando perfectamente bien. Lo único que falta aquí en Villa es que haya empleo. Aquí hay muy poca fuente de empleo. Tenemos la zona franca que está casi inoperante. El gobierno y la persona competente deberían colaborarnos con eso. Además de la inversión público-privada, los residentes de Villa Altagracia demandan del gobierno central la construcción de un hospital. En otro orden, la alcaldesa de la capital adelantó este jueves que de ser reelecta en el cargo ampliará el programa Plásticos por Juguetes que busca concienciar sobre la necesidad del reciclaje. Carolina Mejía detalló que el programa incluirá el cambio de las botellas de plásticos por útiles escolares. Mejía expresó que ese programa para la educación de los niños y la preservación del medio ambiente es vital. Y al asegurar que la democracia es más fuerte mientras más representa a su pueblo, el candidato a regidor del Distrito Nacional, Juan José Díaz, aseguró que los dominicanos nunca han dado su voto a los miembros de la comunidad LGBT. Durante una entrevista en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., el aspirante a la regiduría alegó que en los espacios de poder como el Congreso, la representación de la diversidad dominicana es escasa. Es importante para inspirar a otras personas, sobre todo a la comunidad, a que se involucren en la política, porque al final del día la política nos atraviesa en todas las facetas de nuestra vida. Y por más que lo queremos dar de la espalda, le estamos cediendo ese poder a otras personas. Por su aspecto físico, Díaz aseguró que mostrarse usando maquillaje o faldas fue una decisión del equipo de campaña, ya que así es él. Vámonos con las cotizaciones. Y es que el dólar estadounidense se encuentra en 58 dólares con 67 centavos la compra, lo que supone un leve aumento. Para la venta se cotiza en 58 dólares con 91 centavos, presentando un descenso, esto según el Banco Central. El euro continúa en 62 pesos para la compra, 67 pesos con 50 centavos para la venta, según Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, Bitcoin aumentó con relación a este miércoles. Se encuentra a esta hora del jueves en 42.940 dólares con 12 centavos. Asimismo, el Ethereum se coloca en 2.296 dólares con 46 centavos. Petróleo Intermedio de Texas, como saben, es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país. Disminuyó y se registra en 73 dólares con 92 centavos. El barril. Más que una comisión especial para promover un producto específico como el plátano, el país requiere una estrategia integral en materia de producción agrícola y agroindustrial. Así es, y Víctor Bautista explica por qué en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. El presidente ha creado por decreto la Comisión Dominicana del Plátano para, entre otras cosas, fomentar políticas públicas beneficiosas y aumentar tanto la comercialización como la exportación de este rubro. Esta acción del gobierno podría ser muestra de una clara preocupación por fortalecer un renglón crítico para la economía y el bienestar del pueblo dominicano. Sin embargo, es fundamental considerar esta iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio y necesario. La República Dominicana se enfrenta al desafío de desarrollar una estrategia agroindustrial integral que no solo apoye rubros individuales, sino que también garantice la seguridad alimentaria, sustituye importaciones y aumenta las exportaciones. De esa manera, es crucial la planificación a largo plazo, la adopción de tecnología avanzada y el acceso a financiamiento adecuado para los productores. La creación de codo plátano es un paso positivo, pero es solo el inicio. Se requiere de una visión holística y acciones concretas que aborden las necesidades y oportunidades del sector en su conjunto. La discusión sobre cómo avanzar en esta dirección es un debate vigente y necesario. Es momento de trascender las medidas aisladas y comprometernos con un proyecto agroindustrial sostenible. Este decreto representa una oportunidad para reiterar la importancia de la agricultura en el desarrollo económico y social de nuestro país. Es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en el sector, desde el gobierno hasta los productores, pasando por los consumidores y expertos en la materia. La implementación efectiva y la expansión de iniciativas como codo plátano serán determinantes en la realización de este potencial. La República Dominicana tiene el recurso, la capacidad y ahora con un nuevo impulso para avanzar hacia una agroindustria que sea fuerte, sostenible y que genere y distribuya riquezas. Gracias. Hasta la próxima.